...padres, las madres de familia, cuyos hijos ya tienen educación... ...y sin pagar un centavo. Aquí están las grandes mayorías, que no se equivoque, esa oligarquía de luto, llena de odio, con sus banqueros, con sus periodistas corruptos, con sus pelucones, con sus militares traidores a la patria, agentes de la CIA. No se equivoquen, nos encontrarán más unidos que nunca. El establishment espera que yo cambie, que les hable de diferente manera, que les hable de artificiales, unidades con todos y con todas. Compañeros, la fórmula del éxito tal vez no la conozca aún, pero la del fracaso sí la conozco, y es querer contentar a todo el mundo. Por supuesto, si estamos en un proceso de cambio radical, los que pierden sus privilegios, los que afectamos sus intereses, van a vestirse de luto, y van a tener la complicidad de una supuesta izquierda infantil, violenta, tirapiedras, que es la mejor alidad de la derecha, que no defiende principios, sino espacios de poder. No es posible que nadie se me engañe, no es posible de otra forma, no nos engañemos con falsos consensos, no enfrentamos una oposición racional, democrática, honesta, enfrentamos golpistas, enfrentamos conspiración, pero somos más, muchísimos más, y no pasarán. Hoy se quejan, hoy se quejan por el tabaco y ron. Ayer era por el seguro desempleo, anteayer por las enmiendas, tras anteayer por las salvaguardias, se han quejado por todo, todo el tiempo. Entendamos, es su estrategia, pero es signo de que avanzamos. No es verdad que eres el genio del presidente, las formas no interesan, es el fondo, estamos cambiando este país. Por fin hay un gobierno que representa a las grandes mayorías, por fin un Estado popular, no burgués, representando a unos cuantos, no se equivoquen, consensuar entre comillas con esa gente, implica someterse, implica ceder a sus caprichos, implica retroceder al país. Los que ya tenemos algunos años, y ustedes saben que me estoy acercando a los 40, por la quinta, décima parte de lo que hemos logrado en paz, en democracia, hubiéramos dado la vida, y nos hubiera costado la vida, hace 30 años, en los años 70, por la centésima parte de lo que hemos hecho, dictaduras militares, apoyadas por Estados Unidos, nos hubieran aplastado, nos hubieran pisoteado, hubieran existido guerras civiles, lo hemos logrado en paz, en democracia, con el voto popular, por eso el menor de los problemas, es que los de luto griten, lloren, se amarguen, ya no pueden volver, a esa América Latina del pasado, donde tenían, apoyo de imperios, que imponían dictaduras, para aplastar, cualquier intento, de justicia, de cambio social, estas son las nuevas batallas, no tan sangrientas, como hace 30, 40 años, no quiero victimizarme, pero si son peligrosas, la restauración conservadora, no tiene escrúpulos, hay un nuevo plan Cóndor, en marcha, perseguir, a los gobiernos progresistas, perseguir, a los líderes progresistas, acusándolo de todo, corrupción, ineficiencia, incapacidad, etcétera, para ello cuentan, con su arma más poderosa, sus medios de comunicación, miren lo que le están pasando a Lula, en Brasil, y ni siquiera se trata necesariamente, de jueces corruptos, que judicializan la política, se trata de jueces débiles, que no aguantan la presión mediática, son las nuevas batallas, son las guerras nuevas, por la liberación, por la justicia social, vale la pena darlas, si volvieran a ser, volvieran a ser, exactamente lo mismo compañeros, que nadie se me amilane, que nadie se me esturbe, por esto que enfrentamos, no es nada, en comparación, a lo que tenía que enfrentarse, hace 30, 40 años, en América Latina, por hacer mucho menos, de lo que hemos hecho ahora, en la lucha del pueblo, en la lucha del pueblo, en la lucha del pueblo, nadie les dijo, que iba a ser fácil, hay una restauración conservadora, en marcha, se demoraron, demasiado tiempo, después de las palizas, que le dimos, durante más de 10 años, en el caso ecuatoriano, 10 victorias electorales, consecutivas, se han recuperado, un poco, del aturdimiento, tienen articulación nacional, e internacional, tienen poder económico, tienen poderes imperiales, tienen poder mediático, quieren volver, con sed de venganza, destrozando, al que osó, quitarle sus privilegios, ustedes se imaginan, para nuestra oligarquía, tan arrogante, tan soberbia, para ciertos banqueros, deshonestos, para ciertos, empresarios, soberbios, prepotentes, que durante 10 años, no hayan podido levantar, el teléfono, para darle órdenes, al presidente, como lo hacían antes, ustedes saben, lo que eso significa, para esa gente, quieren volver, y con sed de victoria, no pasarán, sus mejores instrumentos, sus medios de comunicación, su mejor aliado coyuntural, la difícil situación económica, que atravesamos, insultan nuestra inteligencia, es como si un capitán, de un barco, que ha navegado muy bien, que se ha reforzado, que flota de mejor manera, pero de repente, se encuentra con una tormenta, y la culpa es el capitán, del barco, insultan, nuestra inteligencia, sus argumentos, ya no resisten, el menor análisis, que no hubo ahorro, que no hubo liquidez, llevamos 20 meses, de caída, de precios del petróleo, de apreciación del dólar, y aquí estamos, por el contrario, sus gobiernos locales, sus empresas, evidencian, que todos, han vivido el estado, y que si nos atrasamos, dos meses, ya no saben que hacer, es decir, son ellos, los que no han ahorrado, son ellos, los que no han sabido, manejar la liquidez, lo hemos hecho muy bien, en época de bonanza, lo hicimos, extraordinariamente bien, sembramos el país, de carreteras, de unidad del milenio, de centros de salud, de hospitales, de hidroeléctricas, de servicios públicos, nuevos registros civil, nuevas aduanas, nuevas empresas públicas, telecomunicaciones, nuevos correos, todo estaba saqueado, por la partidocracia, y en época de dificultades, lo estamos haciendo, aún mejor compañeros, tenemos, dicen, que no hemos cambiado, el gasto irreflexivo, el ritmo desbocado, del gasto público, despreciando, ese gasto, que significa invertir en nuestra gente, que significa, que nuestros enfermos de hemodiálisis, ya no se mueren, por no tener mil cuatrocientos dólares, mensuales, para su atención, que significa, que nuestros niños, ya no se quedan sin escuelas, que significa, que nuestras familias, ya no se mueren, por falta de atención de salud, que significa, que nuestras comunidades, ya tienen carreteras decentes, pero como no hay gasto público, para garantizar, su deuda externa, porque ellos mismos, tenían la deuda externa, como ya no es, gasto público, para sus creditizaciones, inmorales, como ya no es gasto público, para antiéticos, corruptos, salvatajes bancarios, entonces ahí si está mal, el gasto, a no, dejarse engañar, lo hemos hecho muy bien, el país ha cambiado, nos hemos dado capacidades, para enfrentar, los tiempos difíciles, pero de todas formas, tenemos el ajuste más grande, de América Latina, hemos reducido, seis mil millones de dólares, el presupuesto, pero como lo hemos hecho, sin darle el garrotazo, que por mucho menos, la partidocracia, daba sobre todo, a las clases medias, a los más pobres, como lo hemos hecho, sin subir el gas, la gasolina, la luz, el teléfono, dicen, que seguimos con el gasto, que no hemos hecho absolutamente nada, favor que nos hacen, lo hemos hecho tan bien, que ni los sufridores, lo han sentido, ahora fíjense, ya tenemos como comparar, así como antes, los social cristianos, esquilmando al gobierno, saqueando, chantajeando, al presidente de turno, hacían malecones dos mil, hacían túneles, todo pagado, por el gobierno central, y la gente se sorprendía, frente a la nada, lo poco parecía mucho, en estos nueve años, ahora hay como comparar, y no tiene ni para empezar, con lo que hace la revolución ciudadana, ahora ya no solo tenemos, para comparar, al interior del país, sino entre países, miren esos países, donde ha llegado, el neoliberalismo, donde la restauración conservadora ha vencido, donde, la derecha, está de retorno, y con mucho menos, de lo que Ecuador ha sufrido, con moneda nacional, miren, los ajustes, que están haciendo, nos comparen, el centavo, de incremento, en los cigarrillos, con el 500%, de incremento, en electricidad, prohibido, olvidar compatriotas, saldremos, adelante, compañeros, es su aliada, las dificultades económicas, porque hay gente sin límite, en escrúpulos, en cualquier país, con conciencia nacional, de todas y de todos, frente a un problema, claramente externo, se une el hombro, para sacar el país adelante, se hace crítica constructiva, para mejorar, las políticas públicas, para mejorar, las soluciones propuestas, aquí no, aquí a esta gente, no le interesa el país, le interesa ganarnos, las próximas elecciones, y si para quebrar al gobierno, tienen que quebrar al país, no lo dudarán, como no lo dudan, dos veces, pero nosotros, seguiremos unidos, nada, ni nadie, nos podrá quitar el orgullo, de la patria nueva, el orgullo, de lo alcanzado, en todos estos años, que nos roben todo, menos la esperanza, somos más, muchísimos más, hoy, marcamos, una nueva jornada, de victoria, nadie, les hizo caso, a lo largo, a lo largo, y ancho del país, somos muchísimos, más, pero tenemos, que seguir, en la lucha, esto continúa, quieren volver, y con sed, de venganza, nadie, dijo, que el cambio histórico, del país, iba a ser fácil, recordemos, lo que pasó, con la revolución liberal, lo que pasó, con el hoy al faro, en manos, de las mismas, oligarquías, en manos, de los mismos, medios, de comunicación, a nunca, perder la alegría, dejemosle la amargura, a los de luto, pero a no descuidarnos, ni un segundo, a estar listos, para lo más rápidamente posible, repletar calles, plazas, barrios, esquinas, y defender, nuestra revolución, somos más, muchísimos más, que viva, nuestra revolución ciudadana, que viva, la patria nueva, el pasado, no volverá, somos más, somos más, somos más, en la lucha del pueblo, en la lucha del pueblo, en la lucha del pueblo, hasta la victoria siempre, compatriotas. Bueno, ese ha sido el discurso del presidente de la república, Rafael Correa, acá en el balcón del palacio de Carondelera, el mandatario, empezó precisamente su discurso, agradeciendo a quienes han llegado, a respaldarlo, criticó a quienes convocaron, a la marcha, en rechazo, al contenido de la ley orgánica, para el equilibrio de las finanzas públicas, conocida también, como proyecto de reforma tributaria, dijo, que se trata de actores políticos, que defienden sus intereses, posteriormente, defendió precisamente ese proyecto, de reforma tributaria, argumentando, que se trata de una propuesta, tomada ante la situación económica, que afecta al mundo, sin embargo, señaló, que no se topan, por ejemplo, a productos de primera necesidad, e incluso, dijo, que no se topa a la luz, y al agua potable, que serían precisamente, temas que podrían afectar, a la comunidad, volvió a hablar, del resurgimiento, de la restauración conservadora, dijo, que intentan desestabilizar, al gobierno, y señaló, que se trata de un plan, que cuenta con financiamiento, nacional e internacional, pero veamos, cómo se ha desarrollado, esta jornada, acá, en la Plaza Grande, nuestro compañero, Isaías Cruz, nos ha preparado, un reporte completo, de lo que ha sido, esta concentración, y respaldo, al gobierno nacional, veamos.